En los últimos años, la tecnología ha mostrado grandes avances en todas las áreas y muestra de ello es el iPad, que cumple siete años de haber transformado al mundo y el estilo de vida de las personas. Con sus clásicos pantalones de mezclilla azules y su inseparable camiseta de manga larga en color negro, el director ejecutivo de Apple, Steve Jobs, mostró el 27 de enero de 2010 la primera versión del iPad o iPad de primera generación. La tableta se presentó en dos versiones, la primera con Wi-Fi misma que tenía un peso de 680 gramos. La Wi-Fi más 3G pesaba 730 gramos, con una capacidad de 32, 128 y 256 GB y un grosor de 1.34 centímetros y una altura de 24.28 y 18.97 de ancho, con un procesador Apple A4 A1 GHz. Así como el iPad llegó a revolucionar la industria, dos años más tarde hizo lo propio la versión mini. En 2013 vio la luz la iPad Air, la más ligera en su tipo. El último modelo de esta familia de tabletas salió en 2015 bajo el nombre de iPad Pro. De este modo, se conmemoran siete años de uno de los aparatos que transformaron la vida del hombre. Notimex.